Paso de edificación Paso de edificación Nos está entrando gente Partimos por detrás y damos la vuelta Aquí está vigilando Compte que aquí se nos veen las ombres Por aquí no va a salir nadie No se puede Y ya está Paso de edificación Vamos a visitar dos pesos Y ya está Bien. Vamos a visitar dos pesos ¿Dónde está ahí en el estado, por favor? ¿Hay gente que abajo? ¿Ya no? ¿Cía? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dava ahí! ¡Tira, tira, ya! Vale, ahora es importante que no nos maten. ¡Obrimos, que no nos pillan los francos, tío! ¡No! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! No pugsis massa, porque haurem de baixar cap a la base. A ver si está el mamí. Sí, pero habrá que puso. ¡Vamos! ¿Lo pillas tú? ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¿Y qué ha hecho esto, ahora? ¡Qué humanitarios que se me voy! Misión completada. Perfecto. Os queda una caja grande verde y una caja pequeña de munición. ¿Está donde? ¿Se puede saber si está en barracones o abajo? ¿Eso estará en barracones o estará abajo? En el bosque sólo está más perfecto, sinceramente. Ahora, cada 20 minutitos más o menos me podéis preguntar si todavía no tenéis todos los objetivos. Como habéis capturado cucaracha, es como si lo estuvierais extorsionando y va soltando información. Lo único que me la preguntéis a mí, yo estaré por aquí, por esta zona. Perfecto. ¿Qué es lo que falta? Hay que entrar a coger la caja y salir por patas. Muy por patas. Ahí hay contacto ya. Vale. Pasan todos los teledores, no me agafan los. Está el entrador, ¿no? ¿Qué forma? Está el entrador, creo, de los nuestros, ¿no? ¡Mírala, mírala! ¡Estrayendo caja, estrayendo caja! Acaban de sacar la caja verde, la están extrayendo ya, pero por allí nos están matando gente. Néstor Iván, aquí Jandro, confirmo visual, caja extrayéndose, caja extrayéndose. Vale, rebut. Cobreix, me avanço. ¡Gracias! Entro. El de la puerta de ese enemigo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Ya tengo ángulo. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Detrás del arbusto hay uno que se nos ha colado y más atrás hay otro. ¡Se nos ha colado un rojo! ¡Un rojo, rojo! ¡Uno ha muerto! ¿Hemos pillado uno? Vale, hay uno que está pegado detrás de la valla. ¡Míralo! ¿Lo ves, no? ¿Lo ves, no? Tú tienes tu. ¡ tingü образом en tuerca! Jumpa la libertad de arriba. Mira, está el padreiere. Dejemos el nuevo árbol ahora tenemos el ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!